Bienvenidos a escuchar esta tercera parte de resúmenes de sesiones mías de contacto con espíritus. Los esperan tres sesiones, tres resúmenes de ellas, tres historias distintas, tres emociones distintas. Se las comparto. Gracias. Sesión número uno. La consultante desea hablar con su papá desencarnado y él reconoce lo que la consultante dice que después es cierto esto, que él era insoportable, era malo. Después aparece Marcos, el médico del cielo, y Pablo, el psicólogo, empiezan a mostrar de alguien que vivía arriba, sangre. Le digo, ¿quién tiene problemas hepáticos? Yo, dice. Bueno, ¿qué ocurre acá? Tanto Marcos como Pablo dicen que la consultante tiene que seguir un tratamiento. Dice, si tengo algo hepático, sí, una piedra, claro. Pablo le dice que es por creerse que es una piedra en el camino, que debe ver esto. Costelamos y hubo paz. Gracias. Sesión número dos. Las consultantes desean hablar con su mamá desencarnada. Les pido que me metan en un objeto nada más los lentes. Es como una psicometría a distancia. Sentir la energía. Empiezo a contar que ella no quería esos lentes. Me empieza a mostrar que estaba muy mañosa, que andaba mal, que de pronto tuvieron que cuidarla mucho. Pero en un momento dice, digo, mirá, veo algo. Veo camioneta. Reparto. Se sale una lona. De la parte de atrás. Me dice, mi marido hace reparto. Digo, hay alguna puerta que no cerró de atrás. Porque sé que tiene. Decide, ¿qué camioneta tiene? Tiene una traffic. Me dice, ¿sabés qué? La puerta de atrás ayer no le cerró. Fantástico es eso. Mamá está ahí. Después, digo, faltan unos anillos. Me dice, sí, faltan unos anillos. Digo, el nombre, Carlos, ¿te suena? Es nuestro hermano. Bueno, fíjate, le digo, por algo lo muestro. Constelamos y hubo paz. Tercera y última sesión. La consultante había pedido por su mamá desencarnada y después pide por su hermana desencarnada. Empiezo a contarle cómo eran ambas ellas, características físicas, enfermedades, pero hubo algo muy detallista. La mamá desencarnada dice, hay una fecha que me une a mí, a mí con esta persona desencarnada, que también es mi hija. Dice la consultante. Sí, es cierto, porque mi mamá murió el 4 de febrero y mi hermana nació el 6 de febrero. Constelamos y hubo paz. Después, en otra sesión, la mamá desencarnada le dice al hijo que hay mucha gente con insuficiencia renal. Me dice, sí, mis padres tuvieron esto, dice, del lado paterno. Aparece Marcos, el médico del cielo, dice que no es nada, obviamente tiene que vérselo con el médico de acá. Después comentó de dolores de espalda la desencarnada y aparece Marcos y dice, sí, porque él tiene la espalda que se doble por un costado, pero peor es su esposa que debería ir cuanto antes al médico porque se le duermen las piernas. No es neuronal. Se avaló esto, costelamos y hubo paz. Muchas gracias por tomarte tu tiempo, por escuchar estas sesiones. Soy Medium Leonardo. Gracias por ver el video.